En este momento Aquí tenemos Quiero decir Ya se les hallo Quiero decir Y es nada que haceros prenaudar Y ahora me puedes decir Como te sabe la boca una ladrón Como te vienen dos humos ahí conmigo Que te quiso salir de ese mundo Como te deseo un poco Cuando llegas a ser la luz Todo aquí yo me paso a tu vida Y estás a tu cual Se has conmigo Se has conmigo Se has conmigo El día que el ciclista Ande, le jade Y luego yo te sabe El tiempo sigue Con nada Quizás te ayudo de llorar El día que el suelo Y jamás te desahe Dame La nueva La nueva Dame La trampa Dame Revenso Danza Princesa Vamos, y vamos. Vamos, y vamos. La puesta. Salta. La planta. Dos, tres. Dame. Dame. Dame otra. Dame dos. Estrupa dos. Dame 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 dos.